Hay una denuncia de un caso, de un nuevo caso de gatillo fácil en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. El involucrado es un efectivo policial que le pegó un tiro en la nuca a un adolescente de 14 años y murió. También hay otros dos chicos que resultaron heridos, lógicamente hay una investigación y aquí los primeros datos. Escuchamos como más de 15 disparos y la desesperación, yo tengo dos casas, me fui para el fondo y bueno, al rato subo al techo, la veo a la vecina, le pregunto qué había pasado y nos cuentan que había un muchachito de aproximadamente 13 años muerto en la esquina. A una criatura de 14 años lo matan. ¿Quién le devuelve a mi tía el hijo? ¿Quién le devuelve a ella el hermano? Nadie, nadie. El policía lo mínimo que tiene que hacer es pagar y entregarse por todo lo que le hizo toda la familia. Un corazón de oro, mi hijo. Que este me lo mate como un perro, no puede ser. Él venía caminando con los dos chiquitos de acá, dos cuadras, venían caminando y este policía venía de aquel lado. Lo que dice, venía y supuestamente no sé si hay dos chicos que están internados, que los venías corriendo a esos dos chicos, pero tirando tiros y doblaron los chicos, justo doblaron para la cuadra donde venía mi hijo y el policía empezó a tirar tiros y lo mató a mi hijo. Disparó con su arma, reglamentaria o no reglamentaria. Encima dicen que no es de ahí, que es bonaerinto, pero no es de la comisaría de acá, ni de la quinta, no sé de dónde es. Ahora que no sé, encima me lo ponen ahí como que es un delincuente. Además del dolor, obviamente, por la pérdida, más le duele. Hay algunos canales que también me lo han manchado con diciéndole que él es un ladrón. Que le parecía una banda de Correa, de San Martín. De Correa hay muchos apellidos Correa.